Este trabajo conjunto con el Instituto Provincial de Vivienda que materializa un nuevo acto de gobierno que permite en este caso resolver la ubicación de 463 unidades habitacionales en el complejo La Nueva Formosa arrancado en este caso particular con el sorteo hecho en septiembre los preadjudicatarios, en el día de hoy se ha trabajado en lo que es este sorteo público de ubicación para dos grandes grupos, uno las viviendas adaptadas, 25 unidades y el resto hasta completar las 463 que bueno, se trabajó desde siempre el equipo de profesionales técnicos del área de informática y sistema para que con la base de datos aportada por el Instituto Provincial de Vivienda se construyera la matriz del sorteo y también lo que es la parte gráfica para ir individualizando la vivienda, sorteo y su ubicación. Esta ya es una práctica habitual que da transparencia a este tipo de actos, ¿no? Sí, bueno, es el objetivo de siempre, la decisión del gobernador de adoptar esta modalidad desde lo que es el proceso de la inscripción de los postulantes en el IPB, trabajar sobre el padrón que aporta el Instituto de Vivienda, poder desarrollar el sorteo en vivo, transmitido por la red de medios, subir los resultados a la página oficial de cada institución, en este caso definir también por sorteo la ubicación que cada una de las familias que ha sido constatada por el IPB, con la visita social y demás, podemos tener los resultados, bueno, es lo que se busca con este nuevo acto de gobierno para despejar todo tipo de dudas que algún malicioso siempre tiene y lo bueno es que esto no sea en todas las provincias de la Argentina, lo tenemos aquí en Formosa ya varios años, es continuar por esta senda y bueno, la felicidad de que ese trabajo incansable del gobernador Infran para seguir dando respuestas habitacionales a la familia formoseña también tenga el respaldo atrás de estas acciones que consolidan esta decisión.